Estás escuchando Hablando de Fútbol, el podcast donde podrás conocer más a fondo la vida de algunos de los protagonistas del deporte del pueblo, sus historias, sus carreras, sus anécdotas, todo desde el punto de vista del periodismo y la amistad. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos de Fútbolístico? Bienvenidos a este programa especial. Yo sé que ustedes están súper metidos viendo el bonito partido del Nescax América que por eso van 1 a 1, pero vamos a tener un invitado muy 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 especial y creo que para toda la gente que es seguidora tanto de Pumas como de Atlas va a ser súper interesante. Pero antes tenemos al señor León Hernández. León, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbolístico. Hola, ¿qué tal amigos? Muy emocionados. Tenemos un invitado de lujo. Bueno, ya sé que acá nuestro querido amigo Curi dice que somos Fútbolístico Pumas, pero yo creo que el aporte que tuvo nuestro invitado del día de hoy al fútbol mexicano es valioso. Yo creo que ha sido de esas grandes, grandes pichajes que llegan desde el extranjero a la liga mexicana y que lejos de otra cosa la enriquecen y nos nos obligan a esperar que todos sus subsecuentes tengan la misma calidad. Exactamente. Señor Curi, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbolístico. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí y aunque estemos hablando de Fútbolístico Pumas, siempre es un gusto platicar con gente que que vino y que dejó una huella muy importante en nuestro fútbol y muy emocionado. Señor Diego Farel, la voz que engalana, ¿cómo estás? Bienvenido a Fútbolístico. ¿Qué tal amigos de Fútbolístico? Con el gusto de saludarme, mi estimado Lion, mi estimado Alonso, mi estimado José Iván. Pues vamos a darle, tenemos un invitado y estamos hoy con una alfombra roja y por supuesto vestidos de un smoking blanco negro, como debe de ser. Perfectísimo. Entonces, tú dime León, ¿cómo es cómo le vamos a hacer ahorita? Pues yo creo que ya hay que darle autorización a nuestro invitado que ya está muy ansioso por entrar. Perfectísimo. Entonces ya dale completamente. Entonces, mientras tanto, a ver, vamos a esperar. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches muchachos, ¿cómo andan? Muy bien, muy nerviosos y muy honrados de tenerlo aquí en este humilde programa, profe. Bueno, el gusto es mío. Bueno, esperamos que pueda complacer con las contestaciones a todos. Hola, Diego. Hola, José. Hola, Alonso. Bueno, León. Ya estuvimos hablando. Muchísimas gracias, Cristian. De verdad es un honor para nosotros tenerte aquí en Futbolístico. Ya ahorita ya van a empezar a entrar muchas personas a vernos porque la verdad es que para nosotros es una experiencia maravillosa hablar con alguien que, más allá de lo que sucedió con ese Pumas de los noventas, hubo, digamos, muchos canteranos y muy pocas figuras extranjeras. Y yo creo que tú fuiste de las figuras extranjeras con más renombre en el Club Universidad. Y yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo llegaste tú al Club Universidad? Bueno, yo estaba, yo después del Atlas vuelvo a Argentina, a Independiente. Me tocó integrar un gran equipo independiente donde salimos campeón de la Copa Sudamericana. Y aparece una oferta por medio de mi representante que había dos clubes de México que querían que volviera al fútbol mexicano. Automáticamente, como a mí, me había ido bien esos tres años en Atlas, le dije que sí. Entonces me dice, mira, en uno es el Atlante y el otro es Puma. Entonces le digo, bueno, a ver, hablemos de ambos equipos. Son dos equipos totalmente diferentes. Uno es acostumbrado a la formación de jugadores, a jugadores de su cantera y el otro a armar equipos con un gran técnico como era Mejía Varón. Y en la cual me seducía una cosa que era importante, que acababa de contratar a Martín Ubaldi, el Atlante. Entonces, bueno, cuando nos ponemos a hablar con mi representante y todo, le digo, mirá, está esto, esto y esto. Me dice, pero pará que hay una persona que te quiere hablar, que quiere hablar con vos. Bueno. Estábamos en Buenos Aires, en la oficina de mi representante. Y de repente habló un señor, dice, mi nombre es Guillermo Aguilar Álvarez, soy presidente de la UNAM y yo apuesto a su servicio. Fueron las palabras que me dijo. Me sorprendió porque lo del Atlante era vía intermediarios y lo de la UNAM se hizo concreto con la llamada de don Guillermo Aguilar Álvarez. Entonces, no lo dudé, me está llamando el presidente de la institución. Dejaba tres años de conocimiento en una dupla de delanteros como era con Martín del Atlas, pero bueno, iba a un equipo en el cual el que me hablaba era el presidente de la institución. O el encargado en ese momento, el decano, bueno, como se manejaban en México. A todo esto se suma la conversación no Gilberto Borja, el hermano, que era el vicepresidente. Y bueno, ya era cuestión de que la gente que mandaba en Puma quería que estuviera. Lo que pasaba que con lo del cuerpo técnico estaban haciendo pretemporada en Estados Unidos, entonces, que era Pablo Luna en ese momento, colaboradores, era Luis Flores y López Arza, Enrique, con el profe Guillermo. Bueno, entonces nos pusimos a charlar ahí con, tanto con el señor Aguilar Álvarez, con Memo y con Raúl Borja. No me salía en Londres, con Raúl, y ellos me explicaban cuál era la temática de la institución. Yo con 26 años iba a ser el mayor. En ese equipo, por ejemplo, el arquero era Bernal o Isaac Misdraji. La línea de cuatro que estaba formada con Oteo, Israel López, Carrión, Chipérez, Cristian Ramírez, Alfonso Duranto, que venía también. Los volantes, Carlos Cariño, Sancho y Braulio Luna. Arriba estaba Vicente Nieto, Jesús Olalde. Si eran todos, muchos más chicos, yo cuatro o cinco años más chicos, pasaba a ser un referente. Entonces, desde luego que seducía la propuesta. Me dijeron que ya estaba incorporado Marco Antonio de Almeida y que ellos pensaban dejar afuera a Roberto de Pietri, que era uno de los extranjeros, para que yo me incorpore. Que tenían pensado un central, que era Duranto, como te dije anteriormente. Y bueno, también estaba la posibilidad de la vuelta de Abraham Nava. Y eso era en sí lo que me proponía la directiva de Puma. Ok, perfecto. León, ¿alguna pregunta? Profe, mencionaba ahorita un nombre muy importante para la institución universitaria, como lo es el ingeniero don Guillermo Aguilar Álvarez, fundador incluso de este equipo y demás. ¿Qué significó para usted? Bueno, ya lo menciona, es un parteaguas para la negociación, para que usted diga, me decanto por el equipo universitario. Pero dentro de su formación personal, el ingeniero Aguilar Álvarez, ¿influyó en usted? Mucho, mucho, porque tuvimos muchas charlas. Y mi hija, que es mexicana, murió, nació el día que muría el ingeniero. Mirá, en noviembre. El mismo día que nacía mi hija, el ingeniero fallecía. Es decir, tuve muchas charlas con él, muchas reuniones. Fue una persona que yo estoy totalmente agradecida. Me guió en muchas cosas, es decir. Y en algunas me apoyó, quizás por el afecto que tenía hacia uno, ¿no? Pero es una persona que yo estoy totalmente agradecida. Y siempre lo dije, fue uno de los dirigentes que a uno le enseñaron cosas. Que a uno le enseñaron cosas, es decir, mi respeto por Don Memo, ¿no? Hola, Cristian, buenas noches, mucho gusto. Bueno, yo me voy a remontar un poquito más para atrás y te quedas una pregunta. Llegas a México en el año 92, si no me equivoco. ¿Cómo es tu llegada a México? ¿Cómo sientes este país? ¿Cómo te trata la gente, la comida, las calles? ¿Cómo es esta diferencia de estar en Argentina a venir a México? Bueno, fue algo, todo muy rápido. A mí me llaman el 4 de agosto. Me llaman Marcelo Bielse y me dice, el Club Atras te sacó un pasaje para el día 6 de agosto. Así. Ok, si te tiramos a la batida. Tres, exprés. Con respecto a la comida, te voy a repetir y decir, me encanta, me encanta México, extraño México. Cada vez que voy, cuando vengo, me traigo hot cake, me traigo miel de maple, me traigo chile. Me traigo salsa a mi Lila, aunque uno crea que pago recargo en el avión por culpa de México. No, no, es decir, me traigo mi Don Julio. Es decir, hay cosas que fueron gran parte de mi vida. Así es, yo viví casi 10, 12 años en México. Y hoy es traño México. Llegas a Guadalajara, una de las capitales gastronómicas del país. Y bueno, pues aparte te encuentras también con esta bebida que justo acabas de mencionar, lo que es el tequila. Es, digo, la comida argentina, la gastronomía del sur del continente siempre es rica, siempre es variada también. La carne, yo siempre lo he pensado, a lo mejor no es comparativa con la que tenemos en el país, pero yo creo que sí te encontraste con un mundo gastronómico totalmente distinto, ¿no? Sí, pero yo te voy a repetir. Las tortas ahogadas, las mejores son las de Guadalajara. Totalmente. Con ese pan salado, me pueden decir lo que quieras, se enojarán los chilangos, los norteños, todo. Pero las tortas ahogadas son las de Guadalajara. No, y son súper ricas, súper, súper ricas. Es decir, nosotros, por ejemplo, después de los partidos de Puma, íbamos 8 o 9 jugadores con sus parejas o su matrimonio a una espada brasilera, ahí cerca de Seú, eran bárbaras también. Sí, sí. Si vos me decís, Cristian, tenés que elegir entre Argentina y México. Y yo te digo, me voy a México. Es decir, porque hay muchas cosas que a vos, aunque vos no lo creas, es decir, es lo que Uri hace... Bueno, con Diego, que por ahí hablamos más seguido, yo siempre le digo, es decir, si hoy me das a elegir, no me voy a México. Porque quizás fue una etapa de mi vida en una edad donde hasta el día de hoy puedo charlar con Carlos Cariño, el otro día charlamos con Chiqui García, hablé con Antonio Sánchez, con Antonio Sancho, con Jesús Olales. Entonces, tengo un grupo del Atlas, es decir, es algo... La camaradería que hay en México no está en Argentina. Por ejemplo, yo con el equipo campeón de Newell, que salimos dueño campeón, hablo con Scoponi, hablo con Zamora, con Lunari, con Alfredo Mendoza, y con ninguno más. Y con el Atlas hablo con 10, 12, no, no. Pero no es que hablo con Berizzo, con Ubaldi, con Lunari, no. Hablo con Pacheco, hablo con Pablo El Pardo, hablo con Fati Navarro. Es decir, con diferentes compañeros que uno tuvo. Fue otra cosa, es otra cosa, es otro estilo de vida, otra... Me hicieron sentir muy cómodo, me hicieron sentir muy bien. Y en la adaptación de una persona, no te olvides que si acá me iba mal, no hay que al otro día me volver a mi casa. Tenía que esperar que haya vuelo para volverme. O si pasaba algo, no me podía volver. Entonces, uno se adaptó rápido, pero no por mí. Porque me ayudó el entorno, me ayudaron los compañeros. Hay gente que no eran compañeros y hasta el día de hoy me escriben, eh, acá tiene tu casa. Yo digo, soy el hombre millonario. Porque cada vez que hablo con un mexicano me dice, acá tiene tu casa. Mirá cuántas casas tengo en México. Me puedo poner una inmobiliaria. Es una forma de risa, no, pero uno es un agradecido. Uno es un agradecido totalmente por todo lo que vivió y por cada vez que voy lo que me hacen vivir. Diego, ¿Diego está por ahí? Estoy. Ah, muy bien. Bueno, perfecto, perfecto. Oye, Cristian, ahorita que hablabas exactamente del tema del Atlas, ¿has tenido algún contacto con el profe Marcelo Bielsa? Solamente felicitarlo por el campeonato. Es difícil hablar con Marcelo. Es difícil. Es decir, todo mediante intermediario. Bueno, hablé con el secretario de él, le mandé felicitaciones. Es un tipo, una persona a la cual yo respeto mucho, a la cual la entiendo y a la cual me pone contento cada éxito de él. Es decir, fue un técnico que a mí me tocó, él debutó como técnico profesional en el 90 y yo fui jugador de él a partir del 90 hasta el 95, cinco años seguidos. Es decir, un gran entrenador, un entrenador en la cual te consume, pero te culturiza futbolísticamente notablemente. Hablábamos en diferentes ocasiones en este programa que tal vez Marcelo Bielsa es de esos últimos románticos en el fútbol y ahora que mencionas esta parte de toda la cultura y de todo lo que rodea a Marcelo, ¿qué nivel de enseñanzas te dejó? Porque aparte, bueno, viene de un rojinegro como Newell's a otro rojinegro como es el Atlas. ¿Fue complicado esta parte de tener cinco años de convivencia directa y diaria con alguien que se ve que es un tipo aguerrido, un tipo que tiene convicciones como lo es Marcelo Bielsa? Y son diferentes opiniones. Puedo decir que muchos jugadores, fíjate que dicen que más de dos años no lo puede tener. Es cuestión de entenderlo, es cuestión del temperamento de cada uno. Yo te voy a repetir, él suba primero a Newell y yo llego a Newell. Y del año 90 al año 95 tuvimos siempre. Y él, es más, cuando yo estoy en Puma, recuperándome la rodilla, él hace un ofrecimiento a Puma para que yo vaya a Vélez. Es decir, yo no sería objetivo, porque una persona que la tuve cinco años y me quiso tener seis o siete, yo no puedo hablar mal de Marcelo. Por supuesto que no voy a concordar en todo lo que piensa Marcelo o cómo vive Marcelo, porque es un temperamento diferente, caracteres diferentes, ideología, pero ¿qué pasa? Estoy muy cercano a cómo se vive el fútbol y a cómo se piensa en el fútbol. Pero después, no va a haber dos las golpes, no va a haber dos Mejía-Varón, no va a haber dos Bielsa, eso es imposible. Porque cada uno tiene su forma de ser, su forma de manejarse, su forma de expresarse, su forma de vivir el fútbol. Y por más que digan lo que digan, la golpe es uno solo. Sí, después puede estar bueno, puede estar el Pío Jarrera, pero la golpe es uno solo. Lo mismo con Miguel Mejía-Varón, lo mismo con cualquier jugador. que haya estado tanto tiempo de jugador o de ayudante de campo. No se manejan igual y no tienen la misma personalidad y la misma forma de llegar al plantel. Que podés tener un estilo de trabajo similar es otra cosa. Que podés tener un esquema de juego similar es otra cosa. Pero después, como le llega al plantel, no, porque el temperamento mío no es el mismo que él y el néxico mío no es el mismo que él. Y así, con todos los órdenes o todos los técnicos que tienen sus discípulos. Hablas mucho. Tú viste la generación dorada de Newell's, aquella que tenía el Toto Berizzo, que tenía el Tata Martino, conviviste con ellos. La verdad es que cuando uno ve la historia del fútbol argentino y la forma en cómo revolucionó Newell's, todo el fútbol, de ser algo quizá un poco más agresivo, a ser un poco más pensante, ¿tú piensas que, de verdad, toda esta generación de entrenadores, igual digo Berizzo, el Tata, ¿todos ellos de verdad sí se empaparon de la cultura que les dio en algún momento, Marcelo? Yo creo que hay dos dos culturas, una es la de Berizzo, Pochettino, Gamboa, Domisi, que venimos en la escuela de Vielsa. Después los otros son más antiguos que vienen de otra cultura, de Solaris. El Tata Berizzo me ha inclinado a Solaris que a Vielsa. Es una realidad. Sí, sí, sí. Sí, realmente. Y de nueva cuenta, porque nos están haciendo ahorita varias preguntas, ¿ya cuándo viene toda esa revolución? Porque Marcelo viene aquí a México y obviamente agarra al Atlas, agarra al América, en ninguno se puede asentar. ¿Tú por qué crees que Vielsa no pudo poner raíces aquí en México? ¿Y por qué después no quiso aceptar ofertas del fútbol mexicano? Yo no voy a... Yo voy a discrepar contigo. Primero, creo que en Atlas hizo raíces. Porque él se fue y después volvió un tiempo. En América tuvo principios. El famoso de jugar con los chicos y no jugar con los grandes. De hacer debutar a Lara, a Villa, a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, él dejaba de lado grandes sueldos. y en Atlas hizo raíces porque en Atlas hizo una revolución que terminó teniendo el logro de perder alguna final con Toluca, pero con todos los jugadores formados por Marcelo y explotado por Ricardo. Sí, claro. Pero, si vos podés pensar, Osvaldo Sande, Selección Nacional, ¿de dónde salió? Pavel Pardo del Atlas. Bueno, Tecos y después de Atlas. Rafa Marquez del Atlas. No, no, no. Pavel Pardo salió del Atlas. ¿Es porque son Tecos y de América? Es, pero Pavel Pardo yo te voy a decir, el Atlas vuelve a clasificar después de 15 años, en el año 1993, el equipo estaba, el equipo mayormente titular era, Osvaldo Sánchez, Pavel Pardo, Héctor López, Berizzo y Fati Navarro, Juan Carlos Chávez, Esti Padilla, Lunari, Ubaldi, Domisi y alternaba Pacheco, Salazar o Saucedo. Todos los chicos que te digo salieron del Atlas. Después está Guardado, el Chato, está Omar Blanco que después se fue campeón con Toluca pero salió del Atlas. ¿Cómo se llama este lateral que también fue a la selección? Que era rapidísimo, salió del Atlas. Estrada, Los Cabuto, Estrada. Todos salieron del Atlas. El Loco García, el que tuvo el accidente que perdió la pierna. César Andrade. Andrade. Es decir, hizo una gran movida, Marcelo. Después, tendrás un motivo por qué no volvió a México. Bueno, le salió la oferta del Español de Barcelona, le salió la selección nacional, le salió el atleti del Bilbao. cada uno tiene su ideología o su pensamiento o busca nuevos aires, nuevos rumbo. Pero que dejó escuela, dejó escuela. Curi. Yo te quiero hacer una punta un poco más personal. Digo, estuviste aquí en los años más poderosos de mi equipo y hoy yo le voy a Alto Luca, tengo que admitírtelo y yo quiero que alguien que tuvo la cercanía de jugar contra ese equipo, ¿qué significaba jugar contra ellos? O sea, ¿cómo se preparaban en el plantel antes de un partido contra ese equipo que tenía a Cardoso, que tenía a Hernán Crisante, que tenía a Berta y a Morales, a todos ellos? No, yo esa etapa no la tuve. Yo estuve, cuando nos enfrentaba a Alto Luca, era Ríos, era Tinoco, era Macías, era Humoller, era... Estaban a punto de descender, me acuerdo muy bien que ese Toluca estaba a punto de descender en su momento. Yo no viví esa época dorada de Toluca, con el ojito mesa, Fabián Stey, o después Sina, es decir, yo esa no la viví, yo jugué en México hasta el 98, yo después estuve, bueno, en La Piedad dirigiendo 2006-2007, estuve en Mérida en el 2004, ayudante de campo, pero la etapa importante de Alto Luca yo no la viví, es decir, como tengo Ruiz, estaba Rodríguez, delantero, que era jugador de la selección, Abundi empezaba, es decir, era un equipo que casi siempre estaba en mitad de cancha, en mitad de tabla, perdón, pero no como lo que vos decís, que le ganó la final a la otra, porque eso fue en el 99, yo en el 99 ya estaba en Argentina nuevamente. Una pregunta, ahora sí que hablando de raíces, porque al final cuando eso llegaste en un momento para Pumas, importante porque el hecho de que todavía no se contrataran tantos extranjeros, de que se cuidara quién venía, quién no, y de tener un semillero de jugadores importantes en Pumas, por ejemplo, en el caso de Braulio Luna, de Israel López, del Chiquis García, en algún momento Jorge Santillana, Jesús Solalde, ¿qué es lo que ahora contrasta entre esa formación de jugadores que después crecieron y se fueron dispersando en el equipo mexicano, ¿qué es lo que le falta ahora a este Pumas para poder volver a tener este tipo de raíces? Mira, primero sería un desubicado que opine por algo que no conozco, un maleducado, si tú estás a 7000 kilómetros, ¿qué sabe lo que pasa en las canteras de la Pumas? Cualquier apreciación mía caería mal y lo entiendo si alguien piensa así porque yo estoy en Argentina, no sé, pero lo que te puedo decir es que tanto Pumas como Antlas anteabastecían al fútbol nacional. Pumas, Bernal, Israel López, Beltrán, Oteo que después fue a Tigre, Carrión, Chip Pérez, Sancho, Braulio Luna, Carlos Cariño, me quiero acordar de todo, Mariano Trujillo que después fue al Morelia, Vicente Nieto, Parejita López, no sé si me estoy... No, no, todo bien, sí, fueron una camada de jugadores Chiqui García, el Chiqui García, es decir, fue una camada importante que sacó Pumas, yo digo que siempre acá hay un par de cosas que se tienen que dar, primero la formación de jugadores, segundo, la ideología futbolística del club, es decir, tanto Pumas como Matla, porque cuando yo llegué a Pumas yo enfrenté a Jorge Campo, me acuerdo de esa defensa, Jorge Campo, Israel López, Claudio Suárez, Ramírez Perales y Oteo jugaba a E3, todo bien salido de Pumas, entonces, Bolsonaro, Bolsonaro era el extranjero y el chileno que no hizo un gol era el número, el número, el delantero, y después jugaba un Yankee, un gringo, Juan Carlos Vera, Juan Carlos Vera, exactamente, y después jugaba un gringo, Mike Sorber, Mike Sorber, cuando yo llegué al Atlas, para que vos te des una idea, la delantera de Luis García y Juan Carlos Vera y Santillana, después Santillana se llevaba a Morelia, ¿entendés? Ese fue año 92, ese fue el Pumas que yo enfrenté con el Atlas, y Atlas estaba con muchos chavos, estaba con Arturo Beltrán salido del Atlas, con Fuentes salido del Atlas, el arquero, con Héctor López, Gerardo Arana, era el 3 o el 4, Chava Mariscal, el Loco Mariscal, Chuni Benítez, el Tote Castañeda, con nosotros jugaba un ex Puma, Luis Flores. Sí, Luis Flores, sí, sí. ¿Entendés? vos fijate, y si después te ponías a fijar alguna selección del 94, te ponías a fijar alguna selección del 98, alguna selección, la mayoría eran Puma y Atlas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sin desmerecer al otro equipo, porque todos me decían, pero estaba Miguel España, sí, pero Miguel España salió de Puma, jugaba en Tigre, pero salió de Puma. Realmente. Sí, no, entiendo perfectamente. Dito, ¿tienes alguna pregunta? Sí, de hecho, yo quería preguntarte, ahorita que estás hablando del Capi España, Miguel España, lo enfrentas cuando él está en Tigres. Ese cuadro de Tigres, ¿qué recuerdas a ese encuentro? para colmo estaba de técnico Batocletti, era Nacho Rodríguez, estaba Batocletti y la segunda vez creo que estaba Miloc, estaba Nacho Rodríguez, estaba el Pato Gasparini, estaba un delantero que después, me quiero acordar, no era un delantero famoso, me quiero acordar de todo, estaba Muñoz, Carlos Muñoz, muy buen jugador, sí, Muñoz, un contención porque Miguel jugaba como volante por derecha, el Pato jugaba el otro delantero, me quiero acordar de este delantero que era, peleaba el título de goleo, peleaba, hacía muchos goles, el Diablo Núñez, no sería el Diablo Núñez, no, no, ese fue después, era, ah, es mexicano, era mexicano, este, Veraldo Vegines, si no mal recuerdo, Veraldo Vegines lo enfrenté en Chivas, en Chivas, Chivas, Chima Ruiz, estaba, ahí, estaba, Almaguer era el otro delantero, yo lo enfrenté ahí, Almaguer, me quiero ver quién acordar, qué más de tira había, y no me acuerdo quién más estaba de tira, estaba, si no, de haberme estimado José Iván, si tú me puedes, no me puedes dejar mentir, estás así yo, no, me estaba acordando porque, ese delantero, me estaba acordando porque si fue un delantero, era un delantero mexicano, no, no era Luis Hernández, porque Luis Hernández se montó todavía, en Monterrey, con Toto Noriega y Vardiname, exactamente, pero no, era alguien, y sí, y sí fue hasta campeón de goleo en algún momento, no, no, no me acuerdo ahorita bien, por cierto, nos están, nos están, este, haciendo muchísimas preguntas, sobre todo una que dice, que dice, cuál es el gol que más te gustó en Pumas, que tú hiciste, y hubo, hubo, mucho, hubo mucho, por ejemplo, el que le hice a Tolos Neza, fue, fue importante, ¿no? A la salida, Hilario, Llamasaki, no Llamasaki, ¿cómo llaman? Pablo Lario, Pablo Lario, Pablo Lario, quiso adivinar el centro, yo, se le aclaré un ángulo, después un partido que perdíamos 2-0 con el América, hice los dos goles, o, uno contra Zelaya, que me, que me tocó hacer, tres de los cuatro goles, que ganamos 4-3, es decir, fueron muchos goles, fueron muchos, y muchos, de, de calidad, ¿no? Por ejemplo, hasta que estamos hablando de Tigre, Nápoles, gusano Nápoles, estaba en Tigre. Era el gusano Nápoles, ya me acordé, era el gusano Nápoles, Sergio Lira. Sí, sí, ya me acordé, que ahí Gustavo Nápoles no tenía el cabello largo, estaba pelón, estaba pelado y tenía barba. Bueno, si no atajaba a Nacho, Nacho Rodríguez, atajaba a Alejandro Lanari, es decir, uno, uno te da, uno por ahí se quiere acordar y, y hace memoria, y me acuerdo que, bueno, estaba él, bueno, Sergio Lira, que después estuvo también en Puebla. En Puebla. Sí. ¿León, alguna pregunta? Más que, más que una pregunta, le quiero hacer llegar un, un mensaje que nos mandaron ahorita aquí a la página de Pablo Antonio Sánchez Cruz. Dice, gracias, Domisi, por aquella foto que me regalaste cuando saliste del entrenamiento, cuando lo dirigía Luis Flores. Justo un día después era el clásico contra el América. Bueno, seguramente, no, no te has de acordar, seguramente atendías a muchos aficionados, pero, al punto al que voy es, eres, eres una persona muy querida, no solamente en, en Pumas, en Atlas también, y sin lugar a dudas, repito, yo creo que, que esta parte de ser uno de los extranjeros que vienen a revolucionar el fútbol aquí en la liga, ¿qué es lo que le dirías como, como ahora los nuevos buscadores de talento para, para poder fijarse y traer jugadores de tu calidad? te ha de acordar? Mira, yo creo que uno primero tiene que estar agradecido, ser consciente de que esa persona se tiene que adaptar a donde llega. México, yo siempre digo que, que me enseñó muchas cosas, pero dos cosas principales, por favor y gracias, no quiere decir que no la sabía, pero te la, te la, te enseñan a usarla, uno te abre y el otro te cierra las puertas, entonces, uno, uno es realista, uno, sabe que va una cultura, una, porque, también, lo único que tenemos es que hablamos el mismo idioma, pero ustedes almuerzan a las 3, yo almuerzo a las 12, no, no, es una realidad, ustedes desayunan con, salchicha o huevo revuelto y yo, pan con manteca y un café, es decir, hay muchas cosas que son diferentes, lo que podía mantener, lo mantenía, yo si me daba el horario, yo comía dos y media, una, cuando no me daba el horario, yo tenía que comer a las 3, porque yo me tenía que adaptar a una idiosincrasia que hoy agradezco haberla conocido, hay muchas cosas que aprendí y hay muchas cosas que voy a seguir aprendiendo, porque son muchas cosas diferentes y lo único que tenemos igual es el idioma, porque hasta por ahí, hasta palabras son diferentes o significan diferentes, entonces, sí, lo interrumpo, nos están escribiendo aquí en la página y nos escribieron directamente, el profe Germán Tello le manda muchos saludos, estoy yo, mira, Tello fue, Germán, fue una persona que yo hablaba mucho en Puma, era un delantero, una persona que agradezco haber conocido, había tenido una lesión importante, Germán, y estaba como ayudante de kinesiología y siempre nos poníamos a hablar con Germán, le mando un fuerte abrazo, gracias por el mensaje y, bueno, me tocó un grupo muy bueno en Puma, muy bueno, que uno se equivocó por una cuestión en un momento de la lesión desesperado, mi representante había dejado el fútbol por la misma lesión, se me pasaron mil cosas por la cabeza y no es que no confíe en los doctores de Puma, sino que confíe en alguien que ya me había operado cuando estaba en Neubel y me estaba en Atlas que también justo en el último partido del Atlas también tuve una lesión, me fui a operar, justo en las vacaciones me fui a Argentina y me operé y quizá eso trajo secuelas, hoy la reconozco que quizá eso hizo también mi salida de Puma porque yo estaba muy cómodo y estaba muy bien en Puma, pero bueno, uno reconoce los errores por ahí, por la confianza que yo tenía con Cabros, que fue el médico que me atendió desde el año 86 que yo debuté en primera hasta hace tres años me operó por última vez de la rodilla cuatro años perdón y después ya no operó más y la última operación fue el año pasado y la hizo otra persona quizá eso fue causó una de las salidas de Puma porque fue fue un un roce innecesario pero bueno como yo te dije al principio en la nota me apoyó don don Guillermo y bueno viste que yo al principio en la nota dije tuve el apoyo incondicional en algunas cosas de don Guillermo bueno en esto él él apoyó esa decisión ¿no? no fue por otra cosa que por 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 seguir la metodología que yo llevaba del año 86 cuando me operaron por primera vez ahí estamos viendo que que Pumas siempre ha tenido delanteros argentinos con bastante calidad y que a veces sorprenden mucho de que se pueden adaptar rapidísimo tenemos el caso de Bruno Marioni tenemos tu caso obviamente tenemos el caso de Esteban Solari en su momento que también llegó a ser muchísimos goles y ahora tenemos a Juan Ignacio Dineno que ahorita con dos partidos dos dobletes ¿tú por qué crees que el jugador sobre todo el delantero argentino se pueda poplar al sistema de Pumas? yo no creo que sea el argentino porque Caviño sin ser argentino también sí bueno sí y Juan Carlos Vera sin ser argentino también yo creo que en Pumas tienen algo que es importante que saben que hay que jugar para el 9 yo lo doy así y no te olvides que ese torneo también de Almeida hizo muchos goles yo creo que que Pumas saben que los delanteros tienen que hacer goles y te voy a repetir vos me nombraste a Bruno me nombraste a Denino pero yo te estoy nombrando a Caviño un referente histórico en la universidad Hugo Sánchez hablando Luis García fueron todos goleadores y no hace falta que sean argentinos eso es muy cierto por cierto otra de las cosas que luego se le queda mucho al aficionado es ¿cómo es que el jugador extranjero puede aprender la filosofía del club? porque entendemos que hay filosofías en otros equipos caso del América caso de Chivas pero sobre todo en Atlas y en Pumas ahí tienen una filosofía muy especial porque no son equipos donde el dinero pues abunde demasiado pero tienen la filosofía de tener valores muy específicos ¿cómo ¿cómo es el extranjero al momento de que llegan con esto si les imparten esos valores día a día? creo que tenés que quiero buscar la palabra como que sos partícipe de esa familia la gente misma el entorno te ayuda a que vos te incorpores rápido a esa agrupación yo por ejemplo ¿sabes lo que extraño? una de las grandes cosas que extraño a México que no hay en Argentina y nunca lo viví tengo 50 años las posadas ok vos sabés que yo llegué a fin de año y digo me falta algo te faltan las posadas es decir es algo que yo cuando llegué a México con 22 años nunca lo había vivido y de repente vivirlo 9 años seguidos entonces esas cosas te ayudan a tomarle cariño bueno según tu ideología y tu forma de vivir entonces uno tiene la suerte de decir voy al DF che Roberto voy al DF bueno ven pasa por tal lado que te dejo la llave del departamento para que te quede en mi casa che voy a la piedad Carlos te estoy diciendo los nombres de las personas que me dejan la llave cada vez que voy para que varen la casa de ellos es decir eso es una bendición que uno recibe yo por ejemplo cuando fui a la piedad yo voy a la piedad porque el que me lleva a la piedad fue vecino mío durante 3 años en Guadalajara entonces dicen che hay que traer un técnico che no lo traemos el pájaro y hacía te voy a repetir yo fui a la piedad en el 2006 yo la última vez que lo había visto fue en el año 98 cuando fui con Monterrey a Guadalajara él estaba terminando de su su facultad su licenciatura y no lo vi nunca más y por medio de contactos me llamó un día argentino mirá habló Carlos que no venía a la piedad tenemos un equipo en segunda que queremos que dirija mirá mirá como fue entonces todo eso uno se lo gana pero porque porque se lo gana porque está el otro lado que se brinda porque si vos no te brindas yo no me lo puedo ganar acá hay de ambas partes hay agradecimiento es decir yo me acuerdo el primer día del Atlas vamos a hacer un asado total vino el argentino el argentino lo hace no fue el argentino fue una palabra que ustedes usan mucho pin pin el pinche argentino lo hace no hace eso bueno y cuando llegué eran todo bife todo pedazo de carne digo no esto lo he asado muchachos ya está el pinche agandado decían no 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 vamos a hacer un asado bueno me acuerdo que hubo una persona que me llevó a una carnicería que era una carnicería que tenía bastante muchas ciudades del país y su sede central era Monterrey yo me dijo yo quiero que la carne me la corte así bueno empecé a hacer el asado pero a mí me daba gusto cocinarle porque yo es decir yo estaba con gente nueva con idiosincrasia nueva con corte de carne nueva y no a que yo fui a imponer yo dije mira este es el famoso asado argentino esto se las lo otro es carne asada que otra cosa que podés tirar cualquier carne el asado es la costilla el asado es el vacío entonces eso hizo que que empezaron a haber excelentes relaciones bueno y en Puma también me tocaba cocinar íbamos a ir al al estado universitario que tenía una terraza y ahí cocinaba cocinaba yo claro un día me dijeron van a traer vino bueno vino tinto uno pensaba trajeron tequila trajeron bacardín y el vino no este vino no eso es bebida blanca para nosotros entonces yo me tuve que adaptar a comer un asado con tequila o un asado con bacardín no con vino tinto pero bueno es lo que uno después con el tiempo le le da risa pero se tenía que adaptar se tenía que adaptar no había vino de mesa como se acostumbra en la Argentina pero bueno yo me tenía que acostumbrar de ello era lo más fácil lo que yo pude hacer es que se acostumbren a la costilla lo hacía eso sí no este Curi alguna pregunta sí tengo una duda pudiste estar en dos equipos que tienen uno de los clásicos más como importantes del país que fue el Atlas Chivas y el América Pumas ¿cuál de los dos te gustaba más disputar? ¿cuál era el más ferviente? ¿cuál era el más...? nada eh al que más bueno le hice en mi en mi paso por 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 México fue al América pero se lo hice le hice le hice mucho con con Atlas y con Pumas es decir pero son diferentes son diferentes porque Atlas América es una ciudad Atlas Chivas es una ciudad Guadalajara se ve en Atlas o en Chivas es el derby como le dicen ¿no? exactamente el DF y tenía Pumas América pero en su momento tenía Pumas Cruz Azul Cruz Azul América es lo que pasa digamos el clásico más grande de Argentina va a decir River Boca mentira el clásico más grande de Argentina central ni hubo no queda otra donde las piñas se dan mucho no pero porque por lo que se vive vos sos quince días antes y quince días después que no podés vivir no podés vivir es decir son quizás porque son los dos equipos referentes de una ciudad vos jugabas en el año mío el campeón cuando yo llego el campeón fue durante dos años Teco pero iban quince mil veinte mil personas a veces el Atlas iban cincuenta el Atlas venía de quince años sin clasificar y a Chivas iba un montón también entonces la realidad que si el mejor equipo lo tenía Teco por algo salió campeón pero no no se podía comparar con el fervor de la gente tapatía de un atrás Chivas o vamos a decir lo mismo cuando el NECAC se salió un campeón llenaba el Azteca como lo llenaba la América no 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 para nada yo me acuerdo perfectamente porque bueno yo era un niño en ese momento tendría como 10 o 11 años cuando la primera vez que yo te vi en el Estadolímpico Universitario ha de haber sido un Pumas Celaya si no mal recuerdo pero también igual para los que no lo recuerdan o para que nos están viendo de esa época en ese momento Pumas tampoco tenía como que no tenía tantos llenos como ahora se dan porque ahora puedes ver el Estadolímpico con mucha gente pero yo me acuerdo que en ese momento la gente pues todavía estaba un poco renegada en cierto punto y yo me acuerdo que incluso se dividía el estadio era muy extraño que se dividía donde ahora está el pebetero donde ahora está la porra de Pumas era la porra visitante y la porra localizaba en el Palomar de eso lo tengo totalmente de acuerdo y me acuerdo mucho que no sé si metiste un gol y toda la porra de Pumas me acuerdo que éramos 10, 15 mil pero éramos muy ruidosos entonces sí de verdad cómo hacer el fútbol mexicano ha cambiado mucho en ese sentido en el sentido de que ahora tenemos barras porras de animación barras grupos de animación hay mucho colorido pero yo me acuerdo que en esa época era muy familiar todavía ¿tú crees que esta parte de las barras ha afectado esa parte de lo familiar? No 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 porque yo te voy a decir el partido de que a mí me tocó jugar en Seúl frente a Celaya ganamos 4 a 3 3 goles míos y uno el Alde y en ese momento veníamos muy bien y el estadio estaba casi lleno fue la temporada esa 97 que veníamos puntero a mí me tocó venir como goleador del torneo y veníamos muy bien y en Atlas es muy especial ser hincha del Atlas un equipo que salió una sola de campeón y que vos ves como llena el Jalisco y hay una cosa para ser hincha del Atlas sabés que el partido dura 90 minutos pero vos sufrís 95 para ser hincha del Atlas tenés que estar viendo el corazón porque sabés que vas a sufrir todo el partido que vas a ganar sobre la hora lo vas a perder sobre la hora y fijate lo que pasó el lunes lo perdió el minuto 88 es así el Atlas desde que yo lo conocí en el año 92 hasta el día de hoy el Atlas es así tenés que ser hincha de hueso colorado saber estar viendo el corazón porque te puede agarrar un paro cardíaco con el Atlas y así y lo de Puma no lo de Puma es otra cosa es decir yo siempre digo que por ahí estamos acá le digo a mi hijo escucha le pongo el go ya go ya cachú cachú ra ra me dice mi papá y mi hijo que es cachú cachú ah no sé yo lo cantaba como lo cantaban yo lo aprendí así le digo y me dice a ver ponelo entonces lo puse y hay un programa que lo tengo grabado de un colega de ustedes David Faitelson el día después de hacer esos cuatro goles y me dice mi hijo pon ese programa yo lo pongo go ya go ya mi hijo tiene nueve años entonces dice go ya y por ahí ya pasó dos o tres horas y empieza se escucha go ya go ya es un adicto le digo le quedó grabado bueno después se le va el otro día ya se le va pero son instituciones que a uno bueno él juega a niúbel y hay que ir a la cancha niúbel suelga truena reforcibles caiga piedra hay que ir a la cancha niúbel eso es seguro perfecto Leandro la verdad es que yo estoy como muy muy atento a lo que está diciendo el profe Domisi esta parte de 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 esa compenetración que tiene usted con con sus equipos usted se puede decir hincha de 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 atlas y de pumas o sea lo sigue día con día está pendiente de lo que ocurre con sus equipos sí es decir cuando los puedo ver los veo cuando los puedo ver los veo cuando lo transmiten o me pasan una página los veo es decir yo soy un agradecido no sé en Monterrey también en Monterrey también fueron seis meses pero estoy agradecido es decir me dieron la posibilidad de crecer como persona como familia como por lo que quiera y me abrieron las puertas para trabajar yo soy un agradecido a a las instituciones a la cual uno eh pudo prestar servicio desde luego que uno siempre lo quiere hacer de la mejor manera hay errores hay virtudes pero uno trata siempre de dejar todo yo siempre a mí me enseñaron de chico que el fútbol era un trabajo no era para divertirse yo nunca me divertí dentro de una cancha de fútbol yo trabajé a mí me pagaban para hacer lo mejor por Atla por Puma por Newell por Monterrey para mí era un trabajo y como dicen ustedes habría que yo sabía que en cada partido me tenía que partir la madre a mí en Puma me pasó algo que me pasó en Puma y en Newell y nunca más me pasó que haya que que un técnico quede sin trabajo yo jugué del 86 al 2004 dos técnicos todos solos quedaron sin trabajo uno fue Pablo Pablo Luna y el otro fue Juan Manuel Leó por malos resultados y yo me sentí mal yo hasta el día de hoy tengo una deuda pendiente con esas personas porque a mí me llevaron confiaron en mí entonces es una situación incómoda porque hoy que soy técnico yo también yo elijo pero después yo no pateo yo no marco son los jugadores entonces cuando un técnico se va un técnico se va sí la primera responsabilidad es el técnico porque elige esos jugadores pero tampoco los jugadores hicieron mucho por ese técnico o ese técnico no supo llegar a esos jugadores que es el kit primordial si vos técnico le llegas a los jugadores es muy factible que los tengas en el bolsillo los tengas de tu lado en algún momento Cristian te has querido acercar a Pumas o al Atlas para ver si puedes laborar con ellos o en algún momento te han dado el ofrecimiento de poder acercarte para estar dentro de las instituciones no hubo algún par de rumores pero nunca nada oficial siempre algún intermediario o algo che quiere que te interese te interesa te gustaría si a mí me decís yo te lo dije al principio en la nota si hoy me decís che te gustaría venir a México me voy ya caminando me pongo una mochila y empiezo a caminar son ocho mil kilómetros nueve mil kilómetros voy a tardar un poquito pero llegado y llegado por aquí vas a ver y a ti profe te gustaría te gustaría dirigir alguno de estos dos equipos por ejemplo ahorita Pumas está sin técnico tú te candid te nombrarías candidato de este candidato yo no me candidateo nunca me gustaría trabajar en la institución en cualquier institución de las que uno estuvo seguro si existe otra bueno si encajo bienvenido sea pero me gustaría trabajar en México es decir lo digo siempre hoy si vos me decís te gustaría vivir en México sí ¿cuándo hay que viajar? ¿cuándo hay que ir? por muchas cosas es decir porque bueno hace la última vez que fui estamos en el 2018 después bueno y cuando iba a irse pasó lo de la pandemia no pude ir que iba a ser para para abril del 2020 y no pude ir me quedé con las ganas pero yo cada año y medio más o menos iba pues también en Toluca se necesita gente como tú entonces ojalá que ojalá que por ahí puedan estar algún día ¿eh? ah bueno son son anhelos son son deseos que que bueno que uno nunca pierde la esperanza ¿no? pues Cristian la verdad es que te agradecemos mucho yo yo si tengo muy grabado sobre todo dime dime Diego yo quisiera yo quisiera preguntarte algo por ejemplo tú ahorita que ya eres técnico Cristian ¿qué a qué maestro le debes ahora sí que el mucho ahí a Marcelo Bielsa pero ¿qué otro entrenador marcó marcó tu carrera aparte ahorita de los que ya mencionaste? no primero Marcelo por haberlo tenido tanto tiempo date cuenta yo del 86 al 2004 son hasta enero del 2004 son casi 17 18 años 5 años lo tuve a Marcelo después a Mario Sanabria también lo tuve eh a Alzurdo López que salimos campeón independiente Miguel Ángel y una de las grandes personas que también me saco el sombrero eh a Pepe Treviño Pepe en Monterrey seis meses muy buenos conseguimos que el primer equipo que clasificara la Copa Libertadores en representación de México fuera Monterrey me tocó hacer el gol a Estudiante Mérida un excelente el Güero Real otra persona que no lo tuve pero compartíamos mucho porque él estaba bajo las órdenes de Marcelo en la fuerza básica y una persona excelente el Güero Real son personas que que siempre te dejan algo y te voy a repetir el mismo Pablo Luna fueron siete partidos en la cual hoy lo vuelvo a reiterar hoy uno pasa el tiempo y siempre dice ¿cómo puede ser? en dieciocho o diecisiete años que uno jugó han echado dos técnicos por rendimiento grupal y es no una cruz que uno carga sino uno fue partícipe de que eso pasara porque no se dio las cosas en el partido y ese mismo equipo terminó teniendo una buena temporada con Luis y arrancando una siguiente temporada excelente es decir uno se pone a pensar y no se habrán apurado los dirigentes o no se habrán porque uno nunca supo si Pablo decidió irse o los dirigentes hicieron que se fuera entonces porque a la larga terminamos siendo los mismos y terminamos sacando de los últimos ocho partidos creo que seis no nueve partidos seis triunfos dos empates y una derrota algo así con Luis Flores y Enrique entonces uno le da pena eso lo hace sentir incómodo no sé si pena pero hasta el día de hoy uno se siente incómodo cuando habla de eso porque era un buen tipo era un buen tipo un buen profe por algo hizo lo que hizo y estuvo en fuerza básica y salieron tantos jugadores de Puma bajo el mandato de él pues nos hicieron una pregunta y creo que es muy interesante esta pregunta nos la hizo Dani MRD dice los argentinos saben trabajar en equipo o prefieren un equipo para trabajar así es la pregunta como tal depende de la situación yo creo que por ejemplo hoy me toca a mí a México yo tengo que trabajar en equipo ahora la situación vos te tenés que ir adecuando a la situación si o tengo que trabajar en equipo o necesito un equipo para trabajar todo va a depender de lo que pase o de cuál sea la temática pues muchísimas gracias Cristian de verdad la plática nos podríamos alargar horas y horas porque hay muchísimas más preguntas que hacerte y de verdad te agradecemos mucho como yo digo ese equipo de Pumas para mí sobre todo que yo soy primero fanático ya después reportero ya después cubriendo todo el tiempo Pumas te das cuenta que mucha parte de lo que yo viví yo sentí fue con ese equipo con el equipo donde tú subiste donde tú hiciste goleador donde sufrimos porque te lesionaste y porque de verdad nunca quisimos que te fueras que eso fue lo más importante ya después vinieron otros delanteros vino otra época pero creo que esa parte de ese Pumas romántico de mi parte yo lo agradezco mucho porque más allá de eso era ser Puma de corazón porque lo sentías no porque fueran campeones cada torneo o todo eso sino tenían algo especial algo que estaba ahí ahí trabajando y para un niño como yo es importante y de verdad te agradezco mucho Cris yo creo que fue que el 90% era Puma el equipo el 90% era Puma y prevaleció más los intereses de la institución que los intereses personales y todos buscábamos lo mejor para la institución cuando vos mirabas en esa temporada magnífica que llevábamos Schuster muchas veces fue al banco no jugaba de titular y lo único titular extranjero era Marco yo y la Ballen seguro porque muchas veces Alfonso Durante empezó a jugar cuando se lesionó la rodilla a Teo o cuando no jugaba Cristian Ramirez o cuando se lesionaba Abraham Nava pero eran todos porque Abraham eran bueno en ese tiempo pasó a ser Abraham el mayor y después cuando vino Schuster pasó a ser Schuster el mayor pero la temática era Puma y date cuenta que llegó Schuster y los penales los seguí pateando yo se respetaba se respetaba en la institución no se respetaban los nombres éramos un equipo de hombres jugadores jóvenes pero éramos un equipo de hombres no de nombres y cada uno sabía qué función cumplía si no jugaba Chipete jugaba Carrión si no o jugábamos con Braulio y el Chiqui o jugaba Braulio y Oteo Oteo perdón pero casi siempre la temática era la misma lo primero es la institución perfecto pues la verdad tenemos que terminar el programa León algo último para Cristian no pues nada solamente palabras de agradecimiento para el profe Cristian esperemos que esta no sea la última vez que lo tengamos aquí en el programa de verdad muchísimas gracias por por dedicarnos un poco de su tiempo y y nada muchísimas muchísimas gracias no solamente para para el programa sino por todo lo que aportó para para las instituciones en las que jugó no te preocupes el que se quedó sin ver la serie soy yo ahora me voy a poner el F no no muchachos no gracias a ustedes eh un saludo grande cuídense estamos entre una problemática mundial que tenemos que hacer que pase y bueno agradecerle por por esta comunicación espero que le haya servido un fuerte abrazo José Uri León Diego y lo mejor lo mejor y las veces que lo necesiten aquí están un colaborador de ustedes muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias entonces pues a final muchísimas gracias también a Diego a a Curi muchísimas gracias a León ya ya estaremos diciendo nada más rapidísimo Mazatlán va ganando 2-1 al Toluca y es una de las sorpresas de el torneo en este momento 36 están haciendo una revisión de jugada y en el partido pasado estuvo eh eh América empató a uno con el de Caxa otra sorpresa porque la verdad es que no parecía que que fuera a empatar y al final creo que esta mereció más el de Caxa muchísimas gracias a todos de verdad les agradecemos muchísimos eh ya saben nuestras redes sociales denle más likes para que tengamos a más eh a más invitados tan especiales como Cristian eh y de verdad eh León muchísimas gracias eh Alonso muchísimas gracias Diego Cristian nos vemos la próxima semana ya con los resultados de la jornada 2 así que cuídense mucho hasta luego hasta luego gracias esto fue todo por hoy no olvides suscribirte y estar presente en la siguiente charla pues nos conocemos hablando de fútbol